Ya se cansó, Pancho. Buenas tardes, sean bienvenidos todos. Voy a comenzar a las 3.32 de la tarde. Comenzamos con el orden del día. Registro de asistencia y declaración de coro. Propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Mensaje e instalación de la Comisión Edilicia de Cultura, Educación, Innovación, Ciencia y Tecnología, a cargo del presidente municipal, Miguel Ángel Esquivias Esquivias. Bienvenida por parte de la ciudadana, Karina González Pérez, presidenta de la Comisión. Punto número 5, designación del integrante que se desempeñará como secretario relator de la comisión que nos ocupa. Punto número 7, presentación ante los integrantes de la Comisión Edilicia, los directores de ambas áreas. Punto número 7, puntos varios y clausura. Estamos a favor. Paso al primer punto, este registro de asistencia. Ciudadana Mireya Franco Barba. Presente. Ciudadana Beatriz Plasencia Ramírez. Presente. Ciudadano Francisco Javier Aceves Saldrete. Presente. Ciudadano Ramón González González. Presente. Ciudadano Gerardo Pérez Martínez. Presente. Ciudadana Irma Yolanda García Gómez. Presente. Ciudadana Karina González Pérez. Presente. Estamos de acuerdo al orden del día. Declaro coro completo. Siguiente punto. Mensaje de la instalación de la comisión por parte de Miguel Ángel Esquives. Muchas gracias, regidora. Cari, sé que tu conocimiento, tu preocupación siempre en el área de educación, siempre nos lo has hecho saber de igual forma en la cultura. Y agregando la innovación, la ciencia y la tecnología, sé que contigo al frente de esta comisión se realizará un gran trabajo y que todos los tepatitlenses que nos están viendo a través de esta transmisión cuenten con que contigo al frente de esta comisión se hará un gran trabajo y también con los integrantes, con los compañeros que integran dicha comisión. Doyle bienvenida a todos los compañeros que se integraron a esta comisión y les pido, nos pongamos de pie, por favor, para declarar la instalación de la misma. Muchas gracias, compañeros. Hoy, lunes 4 de octubre de 2021, declaramos instalada la Comisión de Cultura, Educación, Innovación, Ciencia y Tecnología del municipio de Tepatitlán de Morelos. Muchas gracias. Gracias, presidente. Siguiendo con el orden del día, número cuatro, bienvenida por parte de la ciudadana Karina González Pérez. Es un honor estar a cargo de esta comisión. Tengo seis años actualmente como docente a frente del grupo. Sé de los retos que actualmente estamos pasando en la educación. La educación, sin duda alguna, es algo fundamental para el desarrollo de nuestros niños y jóvenes. Es por eso que trabajaremos dándole la importancia que se merece, buscando apoyar a medida de nuestras posibilidades como municipio. En la cultura, en la parte de la cultura, buscaremos acercar eventos para la población, buscando estrategias para que todos los habitantes del municipio accedan a eventos culturales de calidad y de esta manera crezca el interés por la cultura. Estoy segura y convencida que con el equipo que conforma esta comisión haremos un buen trabajo porque todos estamos en el mismo ámbito de la educación y vamos a hacer lo mejor y lo que esté en nuestras manos para alcanzar este objetivo. Siguiendo con el orden del día, que es la designación del integrante que se desempeñará como secretario relator de la comisión que nos ocupa, propongo a la ciudadana Beatriz Plasencia, si está de acuerdo. Siguiendo con el orden del día, en el punto número 6, presentación ante los integrantes de la comisión edilicia de los directores de ambas áreas, en el caso de educación y cultura. Muchas gracias Karen, me gustaría pedirle a las compañeras Carmen Leticia Mora de Anda y María Luz Elena Flores Rentería, pasen al frente por favor, por este lado, por acá Leti. Leti. Buenas tardes Leti. Buenas tardes, mi nombre es Luz Elena Flores Rentería, estoy a cargo de la dirección de educación, estoy a tus órdenes Miguel Ángel, a población en general, ustedes regidores. Pues sí, como decía el médico, atravesamos por un momento difícil con la pandemia y creo que ahorita los más afectados son los niños, los jóvenes y adolescentes con la educación. Entonces estaremos impulsando a la medida de nuestras posibilidades, como dice nuestra regidora Karina, para impulsar y fomentar una educación de calidad, en valores, en valores morales, cívicos, sociales, tradiciones y buenas costumbres, en coordinación con las dependencias municipales, estatales y educativas. Muchas gracias, muchas gracias Luz Elena Flores Rentería, confiamos que contigo al frente de la dirección de educación, Tepatitlán tomará el rumbo correcto. Muchas gracias Luz y. Hola, buenas tardes a todos de nuevo. Es para mí un honor tener la oportunidad de servir a Tepatitlán desde la dirección de arte y cultura. Les agradezco de antemano primeramente a nuestro presidente y a todos ustedes por el trabajo que sé que están a punto de iniciar por la cultura en Tepatitlán. El arte y la cultura es una de las áreas más necesitadas de innovación. Entonces, me alegra mucho que se haya integrado de la manera que se integró la comisión y pues decirles a los demás que aunque no pertenezcan a la comisión, se acerquen y nosotros estaremos trabajando muy de cerca con todos para hacer una diferencia. Nuestros artistas han estado muy, muy castigados en muchos sentidos en nuestro municipio y tenemos una enorme encomienda que a un artista nos hace, nos, me siento muy, muy honrada por la distinción que nuestro presidente siendo artista y con el amor que le tiene a esta área haya confiado en una servidora. Les agradezco mucho una vez más y pues para los que me conocen, ya saben lo que les espera y los que no me conocen, ahí me van a tener dándoles guerra. Que estén muy bien y muchas gracias. Muchas gracias, Leti. Confiamos en ti para realizar un gran trabajo al frente de la dirección de arte y cultura. Gracias, Leti. Muy bien, siguiendo con el orden del día, en el punto número siete, puntos varios, no sé si algún compañero de la comisión tenga algún punto vario. Sugiero que tengamos nuestras reuniones, nuestras sesiones, el tercer martes de cada mes a las once de la mañana, siempre y cuando se requieran sean necesarios. ¿Están a favor? Tercer martes a las once de la mañana, siempre y cuando sean necesarios. Muy bien, gracias. Punto número ocho, clausura. Siendo las tres con cuarenta y un minutos de la tarde, damos clausurada la primera sesión. Muchísimas gracias, regidora.